Tengo 46 años y creo que le aprendí desde los 15 a mi madre, ella viene de las abuelas y así. En el municipio de San Rafael encontramos a personas que en sus manos tienen el poder de hacer maravillas gastronómicas. Si algo distingue a este lugar son sus festivales de la quesadilla y Cecilia es una de las emprendedoras que por su propia cuenta obtiene la materia prima para elaborar este delicioso platillo típico de los salvadoreños. Y en la edición de 2022 fue la ganadora del primer lugar gracias a su sabor. Pues hay de papa, de yuca, de coco, de elote y la tradicional que es de arroz. Primero pues se elabora, como les digo, yo elaboro el material, o sea hacerla, agarrar la leche, pues luego se hace el queso, requesón, crema. Sí, es una gran oportunidad para uno que le gusta emprender, entonces es una gran oportunidad y pues gracias a la alcaldesa la oportunidad que se nos da. Pero que ella sea experta en el arte de preparar estas quesadillas no es una casualidad, pues su madre es quien ha mantenido la tradición en su familia, razón por la que también serán parte de la quinta edición del festival. El secreto, que el queso se haga en la casa. La alcaldía municipal ya tiene todo listo para recibir a los cientos de personas que visitan San Rafael en Chelatenango para degustar este platillo que sin duda es uno de los favoritos en el país, por lo que esperan que el 15 de octubre ustedes no se quede en casa y se acerque hasta la plaza central. El objetivo principal de esta actividad es dar a conocer a San Rafael, lo que tiene San Rafael, lo bueno que tiene San Rafael, porque aquí también, aquí solo están viendo una parte, una persona, pero aquí hay un montón de personas que hacen quesadillas. Y esperamos tener variedad aparte de la que se tuvo el año pasado. Lo que sí les puedo decir es que ahorita ya hablamos con dos personas que trabajan la parte de gastronomía para que ellos también nos puedan apoyar en lo que es el concurso. La fecha es el 15 de octubre. Tenemos organizado a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde ya cómo estaría toda la actividad. Con imágenes de Edi Roa, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.